Hola mis biocas, para el día de hoy tenemos una batalla muy interesante entre las bacterias gran positivas y gran negativas ¿Qué serán estas bacterias? ¿Qué propiedades tienes cada una? Vamos a verlas a continuación Bueno mis amigos biocas, tenemos acá las bacterias gran positivas y gran negativas ¿Pero de dónde viene este término gran positivo y gran negativo? Resulta que este término lo inventó Christian Chan, un bacteriólogo danés que se dio cuenta que algunas bacterias se tenían de unos colores y otras no entonces empezó a hacer diferentes pruebas y halló por qué una es positiva y por qué otra es negativa ya lo explicaré Tenemos que la bacteria gran positiva se diferencia de la gran negativa debido a que la gran positiva posee aproximadamente un 90% de pectioglucano el pectioglucano es un biopolímero que da estructura y protege a la bacteria de su medio externo que su presión osmótica, su homeostasis se mantenga bien para que no se lice y se destruya tenemos que la bacteria gran negativa si tiene pectioglucano pero apenas en un 10% esto no representa gran parte de su membrana tenemos que por no tener tanto pectioglucano se diferencia por tener dos membranas lipídicas totalmente diferente en estructura de la gran positiva tenemos que en su membrana la gran positiva posee ácido psicoico y ácido lipoteicoico estos ácidos la diferencian de la gran positiva de la gran negativa porque la gran negativa posee el EPS lipopolisacáridos estos lipopolisacáridos son endotoxinas funcionan como endotoxinas estas endotoxinas entran al cuerpo y nos pueden causar graves enfermedades tenemos que las gran positivas se tiñen con violeta de genciana en un procedimiento que tiene aproximadamente 4 pasos que en otro video lo describiré en el laboratorio tenemos que las gran positivas se tiñen de morado ¡ay! ¿por qué se tiñen de morado intenso? resulta que el pectioglucano ayuda a retener el colorante por ende son afines a todos estos colorantes las gran positivas no coloran ¡ay! entonces ¿por qué se ven rosadas al microscopio? después de esta tinción que las diferencias en gran positiva y en negativa resulta que se usa un colorante de contraste llamado safranina la safranina lo que hace es mostrar toda la forma de la bacteria un colorante de contraste como el azul de metileno tenemos que las bacterias gran negativas se caracterizan por ser altamente patógenas en su mayoría mientras que las gran positivas no son patógenas pero en biología siempre está la excepción tenemos que también tienen especies patógenas como estafilococcus aereus que pueden llegar a causar neumonías tenemos que las bacterias gran negativas tienen muchos patógenos entre los más representativos la Escherichia coli que puede dar muchos dolores de estómago y entre otras cosas tenemos la gonorrhea no es la brosería, no es una bacteria de transmisión sexual muy grave por supuesto tenemos la pseudomonas aeruginosa aeruginosa la cual puede causar neumonía igual tenemos que las bacterias gran negativas son más tóxicas y patógenas pues endotoxinas, enterotoxinas, entre otras toxinas pero debido a unas mutaciones multiresistencias también las gran positivas pueden llegar a ser patógenas espero haya quedado claro que es una bacteria gran positiva y que es una bacteria gran negativa porque se diferencian y de donde viene el término nos vemos en el próximo video amigos de Ocas ¡Suscríbete al canal!